¿Qué tal pariente? ¿Cómo anda? ¿Qué onda mi gallito? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Qué dice por allá? También, muy bien. Gracias a Dios acá. El friecito, ¿eh? Está con todo. ¿Allá cómo está el clima? Ahorita pues ya está empezando a hacer el calor fuerte. Ya lo conoce, ya sabes cómo se pone. Sí, no, no, no. Se pone con todo. ¿Contra quién les toca? Este fin nos toca ir a la corregidora, a Querétaro. ¿Tú qué onda? ¿Nos toca? Nos toca a Monterrey, también acá de locales. Ah, muy bien. Ahí van, ¿eh? Ahí van. Van muy bien. Ahí estábamos casi con los mismos puntos. Sí, Mon, está peleado. ¿Qué jornada nos toca con ustedes? ¿Qué? ¿Dos semanas más? Ya ves, acá se va a cerrar lo del guerretón. ¿Qué te parece? Ah, sí, cómo no. Cómo no. Eso, fíjate que está muy interesante. Pues apoyar, yo creo que eso está chido. Le comentaba acá a la gente que uno cuando es niño está esa ilusión de que te llegue un juguete, ¿no? Sí, claro. Pues ya ves que ya te tocó acá cuando estuviste. Pues no, es lo mejor, lo más bonito, sacarle una sonrisa a los niños. Y qué más que ustedes nos apoyen ahí al Club Toluca y que se junte esa meta de que tienen que ser 10 mil juguetes y pues todos ahí estar al pendiente. Y ojalá se reúna todo eso. Claro, claro. Yo siento que se va a cumplir la meta. Yo creo que con la gente apoyándola, poniendo nuestro granito de arena. Yo creo que sí, sí se puede. Unidos, yo creo que sí se arma. Pues aquí, pues ya aquí mis compañeros y yo, pues ya empezamos ahí a invitar a la gente para que se sume a esta actividad y empiece a donar. Con lo que puedan, ya sabes, el chiste es sacarle una sonrisa a los niños, llegarle un juguete. A la gente de acá de Toluca, en el Centro Cultural de Toluca, hay que apoyar. Ahí se van a juntar los juguetes. De buen estado, pues que la gente, pues que apoyan. Que si no son nuevos, mínimo que estén en buen estado. Acá van a pasar al TCM, pueden pasar en sus coches. Ahí, este, el domingo, ya va a estar abierto para todo el público. Este, caravana el domingo en TCM, entonces. Ingresando por la esplanada, estarán jugando jugadores de la Premier y de la Femenil. Ahí van a estar. Que vengan y apoyen. ¿Y apoyaste o no? Ya, ya, en eso estamos, ya, ya. Hay un par de peluches y todo eso. Entonces, esperemos que sean muchos, todos mis compañeros ya andan en eso. Excelente, chulada. ¿Cómo es? ¿Qué te parece si invitamos a la gente a que apoye? Órale, va, dale. Cuidado a la gente de Torreón, ¿no? Sí, pues claro, es aquí, ya, la gente ya está bien avisada, este, por medio de las redes sociales y por medio de todos mis compañeros. Entonces, que, que se, que se una a esta actividad y esperar cumplir la meta. Y acá también a la gente de Toluca, a todos, a toda aquella afición, que apoyen, que apoyen. Ánimo, ánimo, claro que se puede, gente. Ánimo, pariente, ¿eh? Entonces, me dio un gusto aquí platicar contigo. Ya sabe que lo extraño y, pues, nos vamos a ver nuevamente ahí, ahora como rivales. Ánimo, pues, bendiciones, hermano. Sale igualmente. Cuídense, un abrazo, pariente.